El Espíritu de Dios Vamos mensajero de paz, cantando a nuestro Padre Celestial, aleluya En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón El Espíritu Santo de Dios se mueve el corazón del pueblo de Dios Porque estamos alabando, adorando en estos tiempos Cuando la Iglesia del Señor estamos en avivamiento, aleluya En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas En el principio el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Pero ahora se está moviendo dentro de mi corazón Aleluya Por esas calles de oro y mar de cristal Caminará el pueblo de Dios El pueblo fiel y santo en el nombre de Jesús Aleluya Jerusalén Jerusalén Que bonita eres Calle de oro Mar de cristal Jerusalén Jerusalén Que bonita eres Calles de oro, mar de cristal Por esas calles vamos a caminar Calles de oro, mar de cristal Por esas calles vamos a caminar Calles de oro, mar de cristal Salen,ية Rosales, que bonita eres Calles de oro, mar de cristal Jerusalén, Jerusalén, mi bonita eres, calle de oro, mar de cristal Por esas calles vamos a caminar, calle de oro, mar de cristal Por esas calles vamos a caminar, calle de oro, mar de cristal Gloria a Dios, por esas calles vamos a caminar, todos los salvados lavados con la sangre del cordero Aleluya, Aleluya, Señor queremos andar por esas calles de oro Ese lugar que tienes preparado para nosotros Jerusalén, Jerusalén, mi bonita eres, calle de oro, mar de cristal Jerusalén, Jerusalén, mi bonita eres, calle de oro, mar de cristal Por esas calles vamos a caminar, calle de oro, mar de cristal Por esas calles vamos a caminar, calle de oro, mar de cristal Jerusalén, Jerusalén, mi bonita eres, calle de oro, mar de cristal Jerusalén, Jerusalén, mi bonita eres, calle de oro, mar de cristal Por esas calles vamos a caminar, calle de oro, mar de cristal Por esas calles vamos a caminar, calle de oro, mar de cristal No hay ni en el cielo ni en la tierra, un Dios todopoderoso con nuestro Dios soberano Jehová de los ejércitos, Aleluya Ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de las aguas No hay otro nombre como el de Jesús Ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de las aguas No hay otro nombre como el de Jesús Porque es el nombre, sobre todo nombre Ese es el nombre victorioso de Jesús Porque es el nombre, sobre todo nombre Ese es el nombre victorioso de Jesús Ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de las aguas Ni en el cielo ni en la tierra, ni debajo de las aguas Hay otro nombre como el de Jesús Porque ese nombre sobre todo hombre Ese es el nombre victorioso de Jesús Porque ese nombre sobre todo hombre Ese es el nombre victorioso de Jesús Ese es el nombre victorioso, no hay otro nombre Y en el cielo y en la tierra, debajo de las aguas El nombre de Jesús A él se ha la honra, la gloria Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas Hay otro nombre como el de Jesús Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas Hay otro nombre como el de Jesús Porque ese nombre sobre todo hombre Ese es el nombre victorioso de Jesús Porque ese nombre sobre todo hombre Ese es el nombre victorioso de Jesús Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas Hay otro nombre como el de Jesús Ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de las aguas Hay otro nombre como el de Jesús Porque ese nombre sobre todo hombre Ese es el nombre victorioso de Jesús Porque ese nombre sobre todo hombre Ese es el nombre victorioso de Jesús Señor, yo sé que estás aquí En medio de la alabanza de tu pueblo Por eso queremos adorarte, alabarte mi Dios Yo sé que estás aquí mi Señor Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí mi Señor Yo sé que estás aquí Mi alma te alaba Mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Sé que estás aquí mi señor, yo sé que estás aquí Sé que estás aquí mi señor, yo sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí Señor, mi alma te alaba Porque sé que estás aquí En la alabanza de tu pueblo Tú te gozas, mi Dios Por eso, te alabamos, te adoramos A ti, mi Señor Bendito eres por los hijos de los siglos Yo sé que estás aquí, mi Señor Yo sé que estás aquí Yo sé que estás aquí, mi Señor Yo sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba porque sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba Mi alma te alaba porque sé que estás aquí Mi alma te alaba, mi alma te alaba, mi alma te alaba porque sé que estás aquí ¡Sí, Señor! Mi alma te alaba con todo el corazón A ti, Señor, sea la honra, mi alma te alaba como goza a tu pueblo En medio de ti, danzando, cantando